En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos con los corazones de tu cielo. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva el nombre del Espíritu Santo. Oh Dios, que has iluminado las corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dos y dos de las naciones para gustar siempre del bien y gozar por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey Nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a compartirles mi pantalla. Está también mi esperita, ella nos va a hacer favor de apoyarnos para poner el video que vamos a ver el día de hoy. Y pues miren nomás, les tengo, estuve pensando qué hacer para cerrar estos temas. Y bueno, espero les guste esta presentación y sobre todo, pues nos ayude, ¿no? Más allá del diseño, de lo que pueda hacer, pues que nos ayude para poder llevarnos algo en nuestro corazón. Algo de lo que sus maestros, todos y en especial, pues la Coordinadora de Formación para el Amor y Formación Católica y su servidora, pues quisiéramos que esto fuera no para un examen, no para una catificación, sino para la vida. Para que ustedes, pues, recuerden un poquito y que esto sea como la piedra angular. O sea, de las bases que llevan ustedes para un futuro bien cercano, que recuerden un poquito de esto que vimos y que eso les dé fuerzas y les ayude a tomar las mejores decisiones. Bueno, pues, no sé, solamente pedirles que me confirmen si están viendo la presentación. Quisiera escuchar a alguien, ¿sí? ¿Sí lo están viendo? A ver, alguien se ve. Muy bien. Bueno, el tema que vimos la semana pasada, que lo reforzamos con un video y que también lo íbamos a reforzar con una tarea, pues es sobre la castidad. Y estamos viendo el objetivo general, pues es reconocer la sexualidad como un don de Dios en la humanidad. Y hemos visto el noviazgo, el matrimonio, cuáles eran los peligros para el amor, el verdadero amor. Y el último tema fue, ¿quién me dice? ¿Cómo se llamó el último tema? A ver, ¿escuchó a alguien? ¿Por favor? Pues nos puso un video a mí sobre la castidad. Muy bien. ¿Qué tal les gustó? ¿Les fue importante esta conferencia que vimos en el video? ¿Les pareció interesante? Espero que sí. Bueno, pues vamos a cerrar este tema. Y bueno, qué hermosa imagen, ¿verdad? Cuántos de nosotras y de nosotros hemos soñado con este momento, ¿no? De un momento en donde, pues, con lo más hermoso, desde, pues, el vestido y las madrinas y las flores y el smoking, todo esto, pues, lo pensamos, ¿no? Para un momento tan especial. Este momento donde presentamos nuestra decisión frente a Dios para una bendición. Y es hermoso pensar, y que ojalá ustedes estén en su plan de vida. Ya después vamos a ver este tema. ¿Por qué? Porque es importante que revisemos. Últimamente, fíjense, es muy triste porque la humanidad, bueno, aparte de todos los problemas, el COVID y todo, pues, aparte de todo, la humanidad se está deshumanizando. Y la verdad es que si hacemos una revisión de las encuestas, pues, muy pocos están yéndose ya a contraer un matrimonio, ya no digamos por la iglesia, sino también por lo civil. En los países europeos vemos como ya ni siquiera eso hay, sino ya nada más es, ok, tú quieres, yo quiero, vamos, hacemos un contrato, como si fuéramos así, no sé, contratáramos un servicio, ¿no? De tal a tal mes y luego ya. ¿Y qué está pasando con todo esto? Bueno, pues, lo que está pasando es que se está perdiendo la familia. Se están creando pocas, muy pocas familias donde estén papá, mamá, hijos. Y realmente, si vemos más a fondo, esto es una, decir un padre, un COVID que se nos ha metido ya hace tiempo. México todavía tenemos en las estadísticas más matrimonios, matrimonios, pero que ese COVID de no casarse, de no tener una relación bendecida, una relación seria, ya no se está pensando. Y muchos dicen, ¿yo para qué un compromiso? ¿Yo para qué un mejor? Así nada más. O muchos otros, pues, ya deciden, pues, nomás es una relación no seria, nos juntamos. Y fíjense, después dicen, ¿por qué no funciona? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué? Pues, porque desde el principio, pues, no, no se hace bien. Y entonces, yo decía alguna vez, le preguntaba a alguien, oye, ¿y cuántos años tienen casados? Pues, no, pues, ni nos casamos, ¿no? ¿Para qué? Y ya tenían hijos de 16, 18, 18 años, y, pues, no habían pensado en hacer una relación bien hecha, ¿no? Entonces, pues, pero para llegar a esto, ahí dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne, una sola cosa, un solo corazón. Está tomado del Génesis 2, versículo 24. Y así es, Dios nos invita a ser una sola, a ser como él y que se ha unido a su iglesia y a ser algo, una célula bien, una célula sana para esta sociedad. Y entonces, pues, nos invita desde antes de tomar buenas decisiones. porque el noviazgo y el matrimonio es una toma de una decisión y una donación es total cuando se incluye todo cuando se tiene. y en el estado más perfecto en que puede estar lo que se dona para toda la vida. Y eso es lo que revisábamos. Realmente lo vemos así como para toda la vida. Realmente vemos cuántos problemas hay que pudiéramos nosotros, ustedes, está en sus manos, romper con esta cadenita, ¿no? Ahorita ustedes están jóvenes, están solteros, tienen un futuro por delante y qué mejor que ir tomando todo esto que desde sus papás, ¿no? Sus abuelos, su familia les inculca y en el colegio, ¿no? Pensar y tomar bien las decisiones porque esta decisión de el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán los dos una sola carne una sola cosa un solo corazón. Ahí no dice, bueno te unirás con la suegra con el cuñado con él es una sola, ¿no? Muchas veces podemos evitar muchas cosas muchos problemas bueno tal vez diría mi abuela, ¿no? comiendo frijoles pero los dos juntos los dos solos ¿no? Y bueno hablábamos de la castidad que es una donación total una donación que se que se tiene que tomar en cuenta y guardar como decían en el video ese regalo increíble para un momento increíble mágico una donación es total cuando se incluye en el estado más perfecto en que puede estar se dona para toda la vida fuera del matrimonio ya sea durante o antes del matrimonio no se da cuando se tiene porque no ha dado todo quien aún no se ha pronunciado públicamente el sí matrimonial ante la sociedad no ha dado su futuro no ha dado su nombre no ha dado su compromiso o sea cuando ya está ese sí sí me dono sí acepto sí me comprometo sí amo en ese momento es el momento más especial pero antes de es lo contrario no hay compromiso no hay un sí me comprometo sí acepto sí doy el nombre ¿y cuáles son las consecuencias? en el orden biológico alteraciones en el acto sexual porque de repente tenemos una idea de ese abrazo final en el acto sexual equivocado y muchos por eso muchas parejas pues no entienden de qué se trata ya a los dos tres años cuatro o cinco se perdió el encanto entonces ¿por qué? pues porque lo vivimos en destiempo y además de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados esas son algunas consecuencias biológicas ¿no? además esto de los embarazos pues nos podrían llevar ¿a qué? cuando dicen ¿por qué ahorita hija mía? a lo mejor a veces hasta los mismos la misma familia no, 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 no tú tienes no, vente vamos yo te voy a llevar a resolver el problema ¿y qué está pasando? nos orilla o o uno mismo ¿no? tome la decisión de quitar esto que es lo más difícil lo peor ¿sí? en el orden psicológico crear temor da excesiva importancia al sexo genera desigualdad entre hombre y mujer es lo que comentamos psicológicamente pensamos que eso es y a veces y esto es lo bonito y esto es lo que dicen que es hermoso ¿por qué? porque lo vivimos al estiempo antes de dentro de es pleno no hay temor ¿por qué vamos a tener temor? pero antes de podemos decir y si pasa esto y si y si queda embarazada y si ya decidimos que mejor siempre no y si y mucha importancia a esta parte y a lo mejor podemos descuidar otras partes que también son importantes en el orden social pues nada más las bodas precipitadas los abortos procurados madres solteras confusión en el orden de su sexualidad pues todo esto nos lleva a un destiempo comenzar a destiempo con las consecuencias entonces en resumen alguien podría leer por favor ayúdenme a leer esta parte un varón por ahí contésteme por favor alguien puede leer yo a mí adelante la castidad es el arma que tiene el joven o la joven para ver si es realmente amado por su pareja la castidad es fundamental para la educación del carácter la castidad es esencial porque la verdadera felicidad está fundada sobre la virtud así es muchas gracias ¿quién es? ¿tu nombre? soy Carla ay Carlita qué gusto escucharte muy bien pues aquí está aquí está el rezo ¿no? y y vamos y de verdad ay perdón pero me emocioné y quise compartirle algo en este mes estamos cumpliendo 30 años de casas 9 de junio de 1990 y 9 de junio del 2020 me da hasta como penita pasarle la foto ¿no? ese peinado no me como me acuerdo qué horror yo subía casi casi me despeinaba porque no me gustó no me hicieron lo que yo y esas cosas que me hicieron en la cabeza no y mi esposo no o sea le digo que que me pasó hace 30 años y bueno y y porque en la verdad les comparto y me da mucho gusto además que me pongo rojita porque yo creo y estoy segura y soy testimonio no soy buena para nada ni me siento mejor ni mucho menos al contrario me siento agradecida inmensamente con Dios porque me ha permitido ser testigo de que el amor sí existe el amor y el matrimonio sí se puede sí se vive sí es real y sí hay una familia yo creo 100% en el matrimonio y no ha sido fácil para nada yo les comentaba la vez pasada yo tenía 23 años mi esposo tenía 21 y bien chicuelos ¿no? yo salí de trabajar ya era maestra él todavía no tenía trabajo seguro y bueno comenzamos ¿no? comenzamos esta aventura llamada matrimonio y ahora está mal escrito ¿verdad? con la emoción puse Terinta 30 años de misericordia y de amor de Dios para nosotros y mi familia esta foto es del 14 de febrero de este año que aprovechamos siempre a darnos un tiempo y salir juntos salir solos y los cinco hijos se quedan y ahí está y yo les puedo asegurar que el amor existe y que no ha sido fácil no nada de lo bueno y de lo mejor es fácil que ha costado sangre sudor y lágrimas sí pero que ahora veo a los hijos los cinco hijos la mayor es doctora el segundo es ingeniero Saray que tal vez conocieron ustedes está en la universidad Daniel que está en prepa y Jesús en secundaria estamos y de verdad yo bendigo todos los días a Dios porque me da la oportunidad y yo no 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 de verdad no merecería esto yo no merezco todo esto estos regalotes que me ha dado Dios pero ha sido de ponerme en manos de Dios y ha sido confiar un poco en Dios que yo para nada he hecho para nada quería pues tratarme después de salir tres años yo quería conocer estudiar ganar el dinero ser 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 pero después de tres años de haber salido en la universidad y pues empezaron los hijos los problemas los embarazos los partos son cinco cesáreas a la segunda me dijeron ya no cierre la fábrica porque se va a morir embarazo de la tercera y no me morí embarazo de la cuarta y casi me muero pero no y me dicen no está usted loca ¿cómo se volvió a embarazar y quién te embarazo? pues mire y yo gracias a Dios mi esposo y yo pues estar un poco un poco digo un poco cerca de Dios me dio la fuerza de decir pues usted lo que tiene que hacer porque Dios le ha dado esa porque los doctores me acababan se me hacían ignorante me decían me hacían llorar y hasta que me dijo mi catequista pues dile sé valiente y defiende tu fe y bueno yo le dije pues usted haga lo que tiene que hacer porque Dios le ha dado ese don ya si me muero o no es de Dios no es de usted y bueno nació Jesús en la quinta cesárea y pues aquí estamos chicos así que vale la pena Dios da a manos llenas y es cierto les decía no no es fácil claro que no pero es maravilloso y hay muchas cosas que yo durante estos treinta años pues Dios ha sanado Dios nos ha ayudado a ir perdonándonos siguiendo siguiendo pero al final sé que Dios le entregó a Dios estos hijos y a la sociedad pues unos hijos que llevan impregnada la fe que podemos podido a mi esposo y yo transmitirles esa fe ya su futuro todo lo que su vida y su vida las tiene su madre si si adelante si adelante escucho es que está escribiendo Michelle que si podría aceptar a Mariana ah sí claro por favor sí sí claro claro sí gracias y bueno y la última entonces dice a ver déjeme nada más le doy entrada a ay es que creo que ya 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 no a ti perdón Mariana este bueno entonces nos quedamos con esta la sanación de las heridas y vamos mis perita nos va a ayudar voy a dejar de compartir si mis perita nos nos ayuda si mis perita nos va a ayudar nos va a ayudar a poner un video si este ya lo están viendo ya ok entonces voy a ponerle play por favor escúchenlo muy bien con mucha atención disculpen todos la escuchan no ahorita ya puse pausa pero si sonaba lo voy a volver a colocar va al inicio si se escuchó si se escuchó hola a todos mi nombre es soy composista biología la la y el vamos a tocar la verdad es porque que es que es de verdad para vivir que es que es que es que es que es llamado de experimentar amor no tiene el no se escuchaba si se escucha pero entrecortado muy entrecortado ok mis puede apagar usted su audio porfis ok el de la compu el que está usted utilizando porque es el que se escucha con mucha interferencia ok si ya gracias un amor en totalidad un amor que te da vida adelante un amor que no tiene fin un amor sobre todo que es fiel que no abandona que permanece todos esos son los deseos más profundos que hay en nuestro corazón de cada ser humano no importa en donde se encuentra y no importa tampoco la edad que tengas esos son los deseos profundos de nuestro corazón es una verdad en sí misma ok es importante conocer esto porque también entonces podemos saber por qué esa búsqueda porque esa búsqueda de esa búsqueda constante en el mundo de encontrar el amor de saberme amada y de amar ok es importante aclarar ahorita nosotros estamos en el hombre histórico ok Juan Pablo II nos habla de un tríptico antropológico que es hombre originario hombre histórico y hombre escatológico esta parte es cómo podemos vivir cómo podemos encontrar el amor alimentarnos experimentarnos amados en mi historia en el hombre que soy hoy porque ok si tengo una caída que viene desde el pecado original desde el principio por eso Cristo siempre que nos habla la teología del cuerpo Juan Pablo II también la podemos ver en la Biblia Cristo nos remita al principio ¿qué significa el principio? volver al origen a nuestras raíces más profundas al primer hombre ok ese primero que vivía en intimidad completa con Dios nuestro Señor vivía todos los frutos del Espíritu Santo experimentado precisamente de Dios ok entonces es esto que se da justo porque porque fuimos creados para tener ese tipo de amor no fuimos creados para ser abandonados para ser para mentir no fuimos no fuimos hechos para eso hay un modelo de cada uno de nosotros hombre y mujer los creó hombre y mujer los creó y todo y ese deseo que hay en el corazón es justo porque es un la intimidad que yo tenía esa falta de vergüenza ok hay que ver justo después del pecado original que viene la vergüenza porque porque estábamos desnudos pero es algo que Adán y Eva nos habían dado cuenta que cambió cambió la mirada y esto es un tema que quiero tocar porque la mirada es sale de la intención del corazón y Juan Pablo II nos habla de una palabra que es estos que es que es la moral que es volver a lo bello volver a lo bueno querer eso entonces es súper importante porque habla sólo del corazón del hombre de lo que hay dentro del hombre no superficialmente no por fuera ni siquiera en las acciones lo que hay dentro de nosotros y entonces yo te pregunto a ti ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿qué hay? porque estas heridas normalmente que tenemos evidentemente estamos heridos desde el principio por el pecado ok es importante mencionar que un pecado genera una herida ok así como el pecado original nos hirió a nosotros nosotros también cuando pecamos y no nos vayamos muy lejos porque a veces la palabra pecado nos asusta la palabra pecado simplemente hace referencia a cuando rechazamos lo que Dios tiene pensado para nosotros ese camino que nos va a hacer felices y también podría ser una traición que nos hacemos a nosotros mismos porque si Dios tiene un camino perfecto para nosotros el cual nos lleva a la felicidad y nosotros lo rechazamos pues entonces estamos traicionando ese modelo que Dios creó para que nosotros pudiéramos alcanzar la plenitud ok entonces la herida que viene del pecado el pecado que genera la herida y la herida genera mentiras como mentiras les voy a poner un ejemplo súper práctico una persona tenemos un matrimonio ok entonces un papá les infiel a su esposa ok un papá que les infiel a su esposa ese pecado genera una herida tremenda no solamente en su esposa y no solamente en sus hijos sino también en él mismo es la traición a los votos es la traición a su persona ok ese pecado que genera una herida también genera mentiras esos niños que vivieron esa experiencia de engaño de infidelidad tal vez pueden crecer con juicios y con votos que ellos mismos se hicieron desde pequeños por las heridas que generó justo su papá en su infancia y podrían ser mentiras como yo nunca me voy a querer casar o tal vez como yo viví una historia que no me gustó yo no voy a querer tener hijos yo no quiero tener hijos porque no les quiero dar la vida que tal vez a mí me tocó ahora esto hay que profundizarlo para poder entenderlo porque tal vez simplemente superficial me podría dar cuenta y digo yo no quiero tener hijos yo no me quiero casar pero si vamos más a fondo si vamos a los juicios internos que te hiciste y si vamos a las heridas nos damos cuenta que es justo que es justo por esa historia que viviste cuando eras pequeño ok ahora también las heridas que tenemos normalmente nos llevan a herir una persona herida hiere y una persona que es amada que experimenta el amor vivo ama ama ok no podemos dar lo que no tenemos dentro lo que no hay en el corazón y justo estas son las heridas que a veces nos impiden y nos incapacitan como seres humanos para vivir lo que estamos llamados a vivir que estamos llamados a vivir el amor la libertad la felicidad y no una felicidad como un ideal lejano no, no una felicidad real que justo está y permanece en esa paz que te da la verdad cuando yo conocí la teología del cuerpo es que me di cuenta que justo la teología del cuerpo le daba las palabras a la vida que yo venía viviendo a todas estas respuestas y todos estos llamados de atención de Dios para llevarme a un camino y que simplemente la teología del cuerpo es una invitación esto es algo que me encanta porque no es una imposición no es ven y sigue de hecho la iglesia tampoco es eso nada de nuestra fe es eso con qué ojos lo miramos pero bueno yo conocí la teología del cuerpo y dije wow porque es una invitación al amor y dentro de esa invitación al amor descubres un camino enorme para poder vivir el amor ok entonces es sumamente importante que trabajemos como personas porque todos tenemos heridas unos más fuertes que otros evidentemente pero hay heridas fundantes que están en nuestro corazón que nos incapacitan para amar y que no porque no las conozca quiere decir que no están o que no existen más bien no soy consciente de ellas pero ustedes se podrían preguntar oye pero cómo sé si tengo heridas y entonces tal vez podríamos llegar a analizar oye cómo es tu relación con Dios cómo es tu relación con los demás cómo cómo reaccionas cuando te hacen un comentario que no te gusta ¿por qué? porque ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que hay en el corazón ok a veces cuando tengo una mala relación con Dios por ejemplo tal vez pudiera tener una muy mala relación con mi padre tal vez en toda mi infancia no tuve un papá que estuvo presente un papá amoroso que me pues sí que me hiciera sentir esa experiencia viva del amor paternal y me cuesta trabajo acercarme a la imagen paternal de Dios ¿por qué? porque tengo desconfianza en él o porque me siento abandonada o me sentí también abandonada por la figura paterna y ya no quiero volver a ser herido normalmente cuando buscamos cuando pecamos ya que tenemos estas heridas cuando pecamos normalmente es porque nos queremos alejar alejar de la herida alejarnos de eso que nos duele si yo me alejo de Dios es porque me duele sentirme abandonada y ya no quiero volver a sentir eso y entonces la respuesta primero es me alejo de él para no volver a mi herida pero estamos totalmente equivocados ¿por qué? porque Dios es la respuesta viva o sea oigan es la respuesta viva a todas esas heridas que hay en tu corazón justo 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 está el hombre caído sí pero también el hombre redimido Cristo ha venido a dar la vida por ti Cristo ha venido a dar la vida por nosotros esa es la medida del amor nos ha venido a enseñar cuál es el camino dar la vida muchas veces pensamos que el amor justo es simplemente un sentimiento bonito pero el amor no es un sentimiento el amor es un acto de voluntad ¿quién nos lo enseña? Jesucristo ¿cuál es la medida? dar la vida y dar la vida por todo dar la vida por un amigo dar la vida por tus hijos dar la vida por tu esposo dar la vida por tus hermanos consagrados religiosos eso es lo que nos enseña pero tristemente las heridas que hay en el corazón a veces nos incapacitan para amar de esta manera porque a veces tiendo a defenderme a veces tiendo a poner barreras porque tengo un corazón que está cubierto de capas cubierto de capas que no dejan no solamente que entre el otro sino que no dejan que entre Dios que entre su luz que entre sobre todo su sanación necesitamos experimentar la sanación de Dios para poder acercarnos a la teología del cuerpo urge urge ¿ok? hay un autor este que menciona muchísimo siete heridas siete heridas fundantes y bueno son justo justo estas se las voy a mencionar donde hacen referencia a esas heridas que son las más profundas ¿ok? porque por fuera pueden haber muchas más heridas pero las heridas más profundas en el corazón a veces bueno normalmente son hechas por nuestros padres ¿no? y esto es bien importante porque vivimos ahorita en un mundo donde tristemente tenemos muchísimas carencias afectivas no sé desde donde me estés viendo pero ahorita cuando tenemos una necesidad de un papá que está trabajando y una mamá que está trabajando y no hay un hogar y no hay padres presentes educando a los hijos pero sobre todo no hay una afirmación en la persona no les hacen saberse amados no no les enseñan la fe no les enseñan el amor pero sobre todo no no hacen que tengan una experiencia viva de saberse amados esa falta de besos esa falta de abrazos esa falta de comunicación esa falta de aquí estoy cuando me necesites aunque me parezca una tontería si para ti es importante aquí estoy hace falta una sociedad donde tengamos de verdad padres presentes porque es justo esta sociedad donde van creciendo niños con tantas heridas que nos van hiriendo a los demás y nos van incapacitando también para tener una relación profunda con Dios y justo la misión primera de los padres es la formación de los hijos la formación la fe y acercarlos a Dios llevarlos al cielo y llevarlos al cielo justo a través de que se sepa amado y que pueda experimentar un amor vivo de Dios y las heridas justo que nos habla este autor que es Bob Schutz habla una el abandono esta herida esta herida que me hace pensar que estoy sola pero ahora yo les pregunto ¿dejas a tus hijos? ¿dejas a las personas con las cuales te has comprometido? ¿por las cuales deberías de dar la vida? no por un deber ser sino por un amor que desborda mi corazón y que aparte también es responsabilidad mía por supuesto que esos niños que se han visto abandonados por padre o por madre o por ambos si las personas que más deberían amarlos no los aman ¿quién podría amarles? es este pecado que hace esta herida el padre y la madre abandonan el pecado la herida en mí el abandono pero sobre todo después el falso pensamiento el falso juramento la mentira de no soy amado no soy digno de amor a nadie le importo esto es profundo 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 ¿ok? y después tenemos otra herida que es la vergüenza ¿ok? está este pecado tal vez que nos lleva a esta herida de la vergüenza y la mentira de él estoy sucio o sea estoy sucio y ni siquiera me puedo acercar a Dios porque se me cae la cara de vergüenza mentira mentira Dios es totalmente misericordioso Dios te perdona ¿ok? la otra mentira es el miedo ¿no? miedo a si yo confío la gente me va a traicionar si yo hago algo bien en la vida no va a funcionar porque nunca nada me sale bien o porque tal vez tuve una mala experiencia en el pasado y pues ahora pienso que todo va a ser así porque Dios no está conmigo ¿no? entonces son mentiras que voy generando en mi cabeza que son totalmente falsas ¿ok? hay otra mentira que es la hay otra herida que es la impotencia el rechazo el rechazo es sumamente importante porque es pues no sentirte amado y se repite también como algunos ejemplos que les ponía en el abandono ¿no? vayamos profundizando en eso y las otras dos que faltan es desesperanza la herida de la desesperanza y la herida de la confusión son heridas que se dan por los pecados pero también que van generando más mentiras en nosotros que nos vamos haciendo falsas promesas falsas falsas promesas que solamente hacen que nos incapacitemos en el amor ¿no? ¿cuántas veces? oigan yo conozco yo conozco mujeres perdón también para amar para darse esa ternura esa belleza pero por esta herida entonces nos hemos generado una mentira de no quiero ser madre y es profunda es una herida profunda que duele hasta el alma cuando profundizamos en ella y que tal vez muy tarde nos damos cuenta ¿ok? o también hay otra herida de todos los hombres son iguales porque tal vez tuve una mala experiencia con un ex novio con justo también o podría ser con tu papá y todos los hombres son iguales y aunque busques un buen hombre en el inconsciente tienes todos los hombres son iguales y generan más heridas porque tal vez si no encuentras ese hombre desconfianza no va a llegar y la desconfianza es una herida tremenda que genera muchísimas heridas y que sobre todo nos aleja de Dios porque aparte Dios no es que no te mande al hombre perfecto perfecto para ti no es que no hay nadie perfecto pero perfecto para ti pero no es que no exista es que tú no estás abierta a recibirlo ¿ok? entonces todos estos conceptos son sumamente importantes porque las heridas van bloqueando el corazón para recibir el amor que estoy llamada a vivir la teología del cuerpo como podrán ver también en los otros videos con los otros expositores que mi respeto si son buenísimos van a poder entender mejor que la teología del cuerpo de verdad te lleva a vivir un amor tremendo ¿ok? pero a ver les voy a explicar algo que a mí me encanta que es justo la experiencia de saberte amado ¿cómo es esa experiencia? pues saberte hijo hijo del padre ¿ok? y es un padre que ama en plenitud es un padre que ama total completamente que te desborde el corazón porque tenemos una capacidad tu corazón tiene una capacidad de un amor infinito que no tiene límites por eso no intentes llenarlo con ningún amor humano porque ningún amor humano va a ser suficiente y porque no sería justo poner esas expectativas en una persona que no es capaz de llenarlo a veces justo como están estos deseos reales de nuestro corazón pensamos que el otro es capaz de llenarlo y no sabemos qué hacer con los deseos porque todo lo que buscamos verdaderamente tiende hacia el bien porque ¿qué estamos buscando? estamos buscando el amor con mayúsculas que ese amor con mayúsculas es Dios aunque no lo conozcas aunque no lo sepas todo lo que nos mueve por dentro es eso estamos en esta búsqueda para encontrar el amor ¿ok? y este amor primero que vivimos es justo el amor el amor de Dios que tengo que experimentarme amada una para subir mis expectativas en el amor pero no solamente un amor que recibes no, no, no un amor que das cuando te sabes amada eres capaz de amar mejor porque experimentas un amor que te cambia la vida porque experimentas y empiezas a conocer el verdadero amor vivimos en una sociedad donde normalmente conocemos un amor chatarra un amor falso ¿ok? y poco nos formamos en lo que sí es el amor y nuestra sociedad justo en lo que vamos viviendo nos pues vamos vamos en una mentira porque creemos que a veces el amor es como les decía es saber sentir bonito el amor es usar y tirar pues porque no me conviene porque no es para mí y entonces no importa porque necesito conocer y no necesitamos de verdad volver volver al corazón volver al amor pero sobre todo formarnos esa experiencia que Dios me puede dar para amar mejor es la experiencia que me va a llevar también justo para buscar y para hacer y para vivir un amor humano mucho más real pero real en la verdad mucho más libre ¿se acuerdan que les decía que a mí la teología del cuerpo le ha dado palabras a mi vida pero también le ha dado libertad esa libertad que no importa ver los defectos del otro porque todos tenemos defectos no importa estar por encima del otro no, no todo lo contrario ahora que yo estoy casada y justo acabo de ser madre hace un mes bueno hace 10 meses ¿verdad? porque acabo de nacer hace un mes pero ya ya era madre desde entonces y de verdad en el amor humano también te das cuenta cómo tienes que sanar esas heridas humanamente porque si no sería imposible imposible amar a otra persona humana que también viene con sus heridas pero ha sido Dios quien me ha dado ese oigan de verdad quien me ha dado ese amor que desborda el corazón que me permite ver a la otra persona justo como persona con su dignidad cada persona en sí misma es un fin no un medio yo no puedo verlos como un medio ni como algo que me conviene en este momento no, no como un fin en sí mismo a la persona solamente se le ama en todos los aspectos en cualquier momento que estés a un amigo a un novia a un esposo a tus padres a cada persona humana se le ama y se le mira con reverencia se le entrega todo de nosotros porque también fuimos creados para vivir en comunión para hacer donación y entre más vamos vamos quitando todas estas capas que hay en el corazón mejor puedo vivir este amor humano en la realidad divina que es también lo que nos invita a la teología del cuerpo ¿ok? entonces hablando sobre las heridas podrías profundizar un poquito también justo justo en esto ¿cuáles son las heridas que hay en mi corazón? ¿cuáles son esas heridas que me han alejado de la verdad? esas heridas que me han alejado de Dios pero sobre todo que me han alejado del modelo para el cual fui creado para vivir ese modelo que me lleva a la grandeza que pone deseos profundos en mi corazón de ser amado que pone sueños increíbles pero sobre todo un amor que no tiene límites que no tiene fin y esto es real porque fuimos creados para vivir para la eternidad para la eternidad y eso implica toda toda la persona toda la persona todo el amor que yo deseo eso implica el amor también que busco de Dios que no termine nunca y sobre todo que me lleve con él y para allá vamos nuestro destino final ¿cuál es? las bodas del cordero las bodas del cordero casarme con Dios humanamente podríamos poner un ejemplo que es el matrimonio que aunque lo da pues no sé es un ejemplo que no lo da no lo da perfecto en perfección pero es un ejemplo que hace referencia ese amor que se deberían tener los esposos que viven en el sacramento que Dios se compromete con ellos es lo que Cristo nos hace referencia están llamados a vivir eso conmigo la historia la historia de la revelación la historia de la Biblia es justo eso Dios quiere casarse conmigo Dios quiere ser uno conmigo necesitamos creérnoslos y necesitamos saber que si hay heridas que tal vez han dañado profundamente el corazón pero sobre todo que hay un camino del amor que Cristo ha vencido la muerte y que no estás llamado a estar muerto estás llamado a estar vivo estás llamado a experimentar un amor que no tiene fin a un amor que es el amor de Dios que da vida y da vida en plenitud un amor libre fiel total y fecundo estás llamado para ser feliz y solamente tú tienes esa decisión en tus manos depende de ti y pues les quiero decir si quieren un poco más de contenido en mis redes sociales comparto contenido de Teología del Cuerpo de todo tipo y me dio muchísimo gusto estar este tiempo con ustedes mi nombre es Andrea Cobos y en Instagram estoy como andreacobos tdc pues muy bien chicos a ver quisiera escuchar a alguien que me diga qué les pareció cuál es tal vez alguna idea principal con la que se quedan alguien que nos comparta por favor adelante gracias mi esperita si mis nos estamos viendo voy a salir va hasta luego mil gracias a ver chicos o chicas les pareció interesante si bueno no escucho yo solo quiero que me digan si me escuchan a mí por favor alguien que me diga si sí me escuchan algunos ya salieron volvieron a entrar a ver que me diga voy a decir un nombre vale a ver Valeria tienes micrófono si no puedes ponerlo en el chat Carlita aunque está aquí presente Carlita a ver nos puedes comentar algo no entiendo su silencio entiendo por qué se quedan calladitos pero si me gustaría saber si si me están oyendo nada más por favor si me escuchan Carlita dime sí o no por favor les decía entiendo su silencio entiendo esa como que no sé el cerrar a lo mejor hasta los micrófonos porque no es un tema sencillo no es un tema que que pudiéramos muy bien Michelle la herida que viene del pecado genera mentira gracias Michelle por compartir si alguien no lo quiere hacer así en Viva Voz póngalo en el chat y si quiere pues no doy su nombre nada más escriban y mire por qué cierro con con esta presentación porque ya vimos como que paso a pasito el amor y yo les compartía en estos 30 años que ustedes van a ser mis grandes invitados yo también teníamos planeada la fiesta para ahorita este pues eso que se hace de la la renovación de las votos matrimoniales la misa y que nuestros hijos iban a ser nuestros padrinos y así y pues con todo esto de la pandemia pues todo se se suspendió pero esperemos en Dios llegue la fecha y ustedes serán mis invitados especiales ¿aceptan? sí pues espero que sí dígame que sí por favor porque porque esto no ha sido fácil y si les puedo compartir un un secreto de lo que nos ha llevado hasta acá es el perdón y no sólo el perdón de lo que él me hizo yo le hice sino también el perdón de uno mismo hacia uno mismo porque como decía o sea no somos perfectos y primero es esa sanación ¿no? esa sanación a la mejor de nuestra historia y hoy para cerrar te voy a decir la historia que tú has vivido es la mejor la más maravillosa y tú me vas a decir sí mis porque usted no vive o vivió lo que yo estoy viviendo pues tú y yo pensaba lo mismo pero seguramente esa historia es la más maravillosa porque Dios te la ha dado así y de esa historia Dios va a sacar gloria y vas a ser feliz si yo les pudiera contar que la verdad ahorita no no puedo todo lo que yo viví desde la infancia no es tan sencillo pero ¿qué y quién me ha ayudado a sanar esas heridas y a poderme ahora entregar plenamente es Dios no yo porque yo sigo siendo pecador y sigo siendo de lo peor pero Dios me ha ayudado a perdonarme a mí mismo primero amarme a mí mismo primero y sobre todo a reconocerme amada por Dios y con esto cierro jóvenes de verdad Dios te ama te ama a ti Michelle te ama a ti Vale te ama a ti Hugo te ama a cada uno y nos conoce desde antes desde mucho antes que naciera ya sabe sabe esa historia que tienes que has tenido y te quiere regalar una historia increíble donde tú podrás decir como gracias a Dios me ha permitido ahora ver que esa historia que yo viví en la infancia y con mis papás que muchas veces me dolió ahora es gloria para mí y gloria no para mí no para Dios es felicidad para mí y gloria para Dios así que chicos siéntanse amados el mundo nos quiere decir no mira que no es que tus papás es que este no si tuvieras si fuera si y el mundo te dice en todo momento y a cada instante que tu historia es la más horrible y que tú te mereces algo más y solo lo que hace es el demonio queriéndote robar la felicidad que Dios te quiere dar si le hacemos caso al mundo nuestra cara difícilmente va a reflejar esa alegría pero si le hacemos caso a Dios y aceptamos esta historia con amor y y trabajamos para ello para este amor Dios va a sacar gloria y ya quisiera ver a ustedes jóvenes felices en unos años felices y contentos con una familia o por qué no muchas veces abrirse a que tal vez Dios ahorita de ustedes dice a ver de aquí voy a tomar y este va a ser mi hijo preferido y lo voy a tener cerquita de mí aquí como sacerdote como consagrada por qué no nos estamos abiertos a eso entonces chicos ánimo Dios te ama no se te olvide ojalá no nos pudiéramos tatuar en el corazón para que el mundo no nos confunda que pasa el COVID que viene enfermedad que hay carestía que hay pobreza que hay pero Dios te ama y seguramente va a sacar gloria de ahí gracias chicos y bueno tengo que recordarles también la tarea recuerden que por petición de nosotros no les vamos a hacer examen pero si necesito que cumplan con sus tareas voy a hacer un word para que no les quede la menor duda cuáles son algunos chicos de sus compañeros me preguntaban cuáles son las tareas porque creo que ya está nos perdimos ahí y se las voy a escribir bien porque en aula 24 horas está pero se las voy a escribir así para que tarea 1 tarea 2 y así para que ojalá de aquí antes que termine la próxima semana el 10 el 9 es mi aniversario así que ahí no quiero revisar tareas el 10 el 10 voy a revisar tareas todas por favor súbanlas al aula 24 horas como les indique en esta hoja de word que se las voy a enviar si quieren al celular para que la tengan más más vista y con eso va a ser su evaluación y como les decía al principio más allá de evaluación quisiera que fueras muy feliz y que hoy Dios haya tocado tu corazón y puedas ponerte así pedirle su Espíritu Santo con todos sus dones de fortaleza de sabiduría de paciencia para poder esperar en Dios los quiero mucho chicos un abrazo cuídense mucho saludos les mando las ligas y todo lo que está en aula 24 horas lo voy a volver a revisar porque eso es la tarea y para las próximas clases que ya nada más van a ser tres les voy a dejar una sola tarea bueno las otras tareas ya están y hoy solo les voy a dejar que vean una película puede ser en el fin de semana un sábado un domingo inviten a su mamá a su hermana a su al novio a la novia inviten a ver esta película les mando por aula 24 horas a lo mejor ya la vieron sí pero me gustaría que la volvieran a ver porque en la próxima clase el próximo miércoles la comentamos ¿de acuerdo? sí sí mis gracias a ustedes y bueno me gustaría a ver por ahí escuché una voz de varón nos ayudará a hacer la oración final los quiero mucho chicos un abrazo cuídense mucho damos gracias y como les dije les voy a enviar esta hoja de word para que sea más clarito todas las tareas que tienen que entregar y esta última que es ver la película es de Pasha Adams no sé si ya la ven ya la han visto invítenla hagan palomitas y ven ¿de acuerdo? a ver creo que es Hugo Hugo nos ayudas a hacer la oración por favor no bueno lo hacemos todos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén señor te damos gracias por todos los benditos a ti que se reina por los benditos a ti que se reina amén Cristo Rey Nuestro venga a tu reino Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia ruega por nosotros en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén antes de que se me vayan les voy a compartir esto que escribió unas compañeritas dice Dios es la respuesta viva a todas las heridas que hay en tu corazón el amor no es un sentimiento es un acto de voluntad y entrega lo importante es saber que Dios te ama el amor de Dios es un amor que da tu corazón tiene una capacidad de amor infinito fuimos creados para vivir en la eternidad eso implica que amemos con Dios Cristo ha vencido a la muerte Cristo ha resultado a la lucha muy bien gracias ay que hermosa reflexión la voy a guardar y este va a ser un testimonio y una evidencia de esta clase se la voy a mandar a mi esperita y arriba también dice la herida que viene del pecado genera mentira la iglesia no es una imposición es una decisión libre y es una invitación gracias muchísimas gracias quien escribió esto felicidades porque sé que esto lo crees realmente muchas gracias nos vemos les mando la tarea por favor por aula gracias espero sus tareas cuídense mucho lindo día los quiero mucho bye adiós adiós mis adiós 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 Dios los bendiga cuídense adiós Gracias. Gracias.